Mi nombre es Gonzalo Aramburo, de Los Tronos de Aramburo. Voy a contar un poco de qué tratar las platas de hoy. Acá tenemos un helado de vino tinto y remolacha, con una ensalada de remolacha, con roquefort, apio y nueces, con un papel de remolacha y tomates negros, con una salsa de yogur. Después tenemos un cochinillo confitado, por unas cuantas horas, una variedad de zanahorias orgánicas, con un puré de zanahoria mismo y unos cardos. Tenemos un filé de res o un filé de lomo, con una textura de papas distintas. Tenemos unas láminas de papa, con milhojas de papa y una espuma de papas trufada. Después tenemos hasta una pesca, un salmón blanco, con un puré de tinta de calamar y aceitunas negras. Y lo acompañan unos hinojos babies con unos zapallitos. Eso es todo, muchas gracias y saludos. Gracias por ver el video.